¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo y Nina jugando al tenis. ¡Empecemos a dibujar! ¡Dibujemos a Pocoyo! Dibujo sus ojos, su pequeña nariz y su boca sonriente. Dibujo su rostro y luego la forma de su cabeza. ¡Él está usando un sombrero! Dibujo su brazo. En su mano sostiene una pelota de tenis. En su otra mano sostiene una raqueta de tenis. Luego dibujo sus dos piernas. Ahora dibujemos a Nina. Sus ojos están cerrados. Ella parece estar muy feliz. Luego dibujo su linda nariz. Y su boca sonriente muy abierta. Ahora dibujo su cabello. Dibujo la forma de su rostro. Y finalmente dibujo su divertido sombrero. Ahora dibujamos sus brazos y su cuerpo. En su mano también sostiene una raqueta de tenis. Apuesto a que se están divirtiendo. Luego sus piernas. Trazo una línea aquí para el suelo. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Rojo claro para su boca. Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Para la cremallera de su suéter utilizo este marcador amarillo. Para la raqueta de tenis utilizo marrón claro. Y algo de rojo para su mango. Yo uso este amarillo fluorescente para la pelota de tenis. Voy a colorear la boca de Nina de rojo intenso. Le coloreo la piel con este marcador en crema. Para su cabello voy a usar un color rojo claro. Lleva un traje verde, así que voy a colorear su ropa y sus zapatos con este color verde claro. Para la raqueta de tenis de Nina utilizo los mismos colores marrón claro. Y rojo. Le agrego un poco de marrón al suelo como en la cancha de tenis. Y agrego un poco de azul claro al fondo. ¡Wow! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!